Acabo de ver una señora allí vendiendo en el semáforo, hermosa, la señora está preciosa, muy bonita Si ustedes vieron este video, saben que recaudamos 110 mil pesos A los cuales yo agregué, ¿cuánto agregué? Como 990 mil Voy a darle un millón de pesos a la señora, más o menos Ah, no, agregué como 800 algo 910 agregué yo, bueno, algo agregué Pero le vamos a dar un millón de pesos a la señora Vamos a ver si me acepta las fotos, vamos a ver qué pasa Bueno, el dinero se le da si me acepta las fotos, ¿no? Buenas, ¿cómo está, Sumerce? ¿Sí se acuerda? Yo le compré un video de 100 ahorita Sí, 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 ¿cómo está? Sumerce, mire, me presento, mi nombre es Sebastián Moreno Yo soy fotógrafo y hago unos videos para internet Donde le tomo fotos a las personas trabajadoras y luchadoras como usted Y me gustaría saber si usted me acepta unas fotos Sí, ¿sí me acepta las fotos? Ay, tan lindas, ya acepto ¿Le han tomado fotos antes? No Pero Sumerce es muy bonita, le cuento Veníamos, no, le juro, veníamos andando por toda la ciudad Vinando a ver a quién elegíamos Y le compré el video de 100 y yo dije Ella es ¿Y Sumerce cómo se llama? Mariana ¿Sumerce hace cuánto se dedica ya a vender video de 100? Siete años, acá en este sitio ¿Siete años? O sea que acá ya la conocen, usted es la amada Uy, sí ¿Tiene sus clientes fijos? Sí, señor ¿Nos podemos hacer un poquito allá? Claro Por el sonido de los carros Venga, vámonos acá Ah, pero le hacen competencia Ah, es maravarista Maravarista, dice ¿Cuánto se ganó usted vendiendo Vive 100? Por botella, 550 550 pesos ¿Cuánto se puede estar ganando semanal? Semanal, sí, muy poco, por ejemplo Hoy no ha vendido casi nada Hoy no ha vendido Y más con el tema de la lluvia, ¿no? Sí, señor Por ahí lo que dan, por ahí la gente propina Ah, las propinas de la gente Sí, yo veo que mucha gente se hace eso, ¿no? Como que da propinas y eso Eso es bastante bonito ¿Y su merced tiene familia? ¿Tiene hijitos? Yo tengo seis mujeres ¿Todas le salieron mujeres? Todas ¿No quería al niño? Sí, quería al niño, pero... ¿No se pudo? No se pudo Oye, chévere ¿Y su merced tiene esposo? No ¿No? ¿Por qué? Ya él es muerto ya cuatro años Ah, alma bendita Señor Ah, bueno ¿Pero sus hijas ya son grandes? Sí, ya Tengo 15 nietos Uy, 15 Virgen Santísima 15 nietos Hagamos la conversión rápido 500 pesos por botellita ¿Se puede estar haciendo como semanalmente 20 mil pesos más o menos? Sí Bueno, resulta que nosotros hacemos un video Con este video nosotros salimos a las calles de Bogotá A que la gente nos diga cuánto nos paga por una foto La gente nos paga Entonces, el dinero recaudado nosotros se lo vamos a una persona Entonces, en este caso se recaudaron 110 mil pesos Y ese dinero hoy es para usted Ay, gracias A esos 110 mil yo le agrego otra parte Sí, uy, gracias ¿Su merced cuánta parte cree que es? No sé ¿No sabe? ¿Cuánto le pone? ¿Cuánto le pone? Por ahí 20 ¿20? Ay, tan linda Resulta que yo a esos 110 mil yo le agrego otro pedacito Señor Su merced dice que son 20 mil, ¿cierto? Digo yo Entonces, el día de hoy para su merced son un millón de pesos Uy, gracias Aquí se lo entrego Ay, gracias Es un millón de pesos para su merced Gracias, gracias Por ser tan bonita, por ser tan trabajadora Sí, no, y guárdelos bien, ¿no? Sí, señor Pasó Tranquilo Tan linda Y bueno, otro videíto más Ya saben, si les gustó no olviden compartirlo, darle like Qué bonito es poder ayudar a las personas Qué bonito es eso Hoy hicimos feliz a doña Mariana Así que ya saben, si en algún momento de sus vidas pueden ayudar a una persona Con un mercadito, con dos mil pesos, con lo que sea Es muy lindo ayudar Así que ya saben, si les gustó el video no olviden compartirlo Dale like Dios los bendiga Chaito